Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo el Señor estoy contigo donde quiera que tú vayas. Josué capítulo 1 versículo 9. El Señor le da palabras de consuelo a Josué y lo anima para que continúe haciendo lo que venía haciendo con más fuerza. Hoy el Señor te anima para que tú sigas haciendo las cosas que tienes que hacer con más fuerza, con más poder, porque Dios está contigo. El Señor no te está diciendo si quieres camina. Él dice te ordeno que te levantes, te ordeno que camines, te ordeno que seas valiente porque yo estoy contigo. Que nadie te robe tus fuerzas, que nadie te robe lo que Dios te ha dado. Señor, levántate en esta hora y muévete en pos de la gracia y el favor de Dios. Dios está contigo, con tu familia, con tu negocio, con las decisiones que hoy vas a tomar. El Señor está caminando juntamente contigo. Así que yo quiero animarte hoy para que tú lo hagas en el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer nada si no fuera con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso ciñe tus lomos, levántate este día y confiesa. Dios está conmigo, yo tengo la victoria y yo voy a salir adelante. Por eso no temo, sino que camino confiando en que el Señor está conmigo y con mi familia. Quiero orar hoy especialmente por tu empresa, por tus trabajadores y declarar la bendición y la unción del Santo que ya está sobre ti. Que los cielos están abiertos desde el día que Él murió y resucitó. Los cielos están abiertos desde el día en que tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Por eso en esta hora oro por tu vida, oro por tu empresa, oro por tu casa, oro por esa empresa que emprendiste. Y declaro que es una empresa de bendición para dar trabajo a muchas personas. Bendigo tus empleados, bendigo lo que tocan tus manos. Eres prosperado, bendecido, junto con tu familia, desde el bebé que está en el vientre hasta el anciano. Declaro la unción del Santo de Israel y proclamo que tú no te detienes. Porque Dios te hizo para grandes cosas y para bendecir y proveer a aquellos que necesitan. Tú eres capaz y lo puedes hacer porque Jesucristo está contigo y camina contigo delante de ti. Por eso gracias Señor, gracias. Dígale al Señor gracias ahí donde está. Y regálele una sonrisa a papá Dios. Gracias Señor. Bendiciones desde Florida. Bendiciones desde Florida.